Música Cuando yo comencé Fue como en el 75 Este Todo se hacía Pues la mayor parte se hacía manual Porque se hacía la zanja Que llevaban la caña Y la desplazolaba Aquí mira Este era desplazolar Aquí no se desplazolar Para Para poderla Porque si no El retoño no sale Se le quita toda la hoja Esto es complicado pero Entonces todo esto Te lo pagaban Te pagaban por tarea La tarea era como de Mil metros Mil metros este De zanja Sembrarlo Teníamos que sembrar esto Mira la caña va doble Va doble así la caña El machete Y aquí había que picarla A la mitad Aquí Así mira Así la metían uno Para que cuando saliera Sale Te pida la pitonera Ahora va la segunda Después Después era esta otra maniobra Mira Esta era la otra maniobra Ahí ya queda cubierta Cuando Cuando salía Cuando salía La caña Nosotros le decimos El pelillo De este tamaño Se le daba La primera limpia La primera limpia Todo era con asadón Había que limpiar con el asadón Y al pie del pelillo Se le quitaba con la mano De ahí Cuando ya estaba Como a un metro y medio Se le daba la segunda limpia También Y se le echaba La última abonada Osea se le echaban Dos abonadas Por año Este Contaba chiquita Y cuando ya crecía Como de metro y medio Y ahí se llegaba El corte El corte Pues también era con Con puro machete Y la cargada Al carro Era puro A puro hombro Osea no había máquina Antes la araña No la ocupaba Osea no ocupaba Ahora pura araña Y este Pues todos lo pagaban A uno por tarea Y ya el corte Era por tonelada Más o menos Venía saliendo Por tonelada Venía saliendo Casi lo del día Que antes era barato Era de 12 13 pesos 12 13 pesos Era lo que ganaba uno Ahora ya no Ahora ya está bien Porque ahorita pagan Creo como a razón De 40 pesos Cortábamos 6 7 toneladas diarias Pero había que madrugar Y hasta oscurecer Y la cargada aparte Pues era cortado Y cargado Entonces era un Pues era mucha Mucho trabajo Pero mucho horario También No tenía uno Descanso Nada más que una media hora Para comer Y ya Te digo que cuando Andábamos limpiando El pelillo Cuando estaba chico No era tanto problema Cuando estaba de este tamaño Metro y Uno treinta Uno y medio Había que andar En medio del surco Y pues La caña te corta Todas las orejas La cara Te tajarrea todo O sea Quedas bien tajarreado así Cuando Cuando sales Sales Con unos Sudas y el ardor De las cortadas Pero te acostumbras O sea Todo era rústico No No